Música Esta semana tenemos un reportaje muy especial, además tengo que decir que hace mucho tiempo que tengo muchas ganas de hablar con el Dr. Spure Porque realmente lleva aquí mucho tiempo, Marbella ha trabajado también en hospitales como el AIA, hospitales importantes aquí de Marbella Aunque él es checo y ha vivido y ha estudiado mucho en Alemania, así que está totalmente su título homologado también por España Y él es especialista en ortopedia, traumatología, tiene muchísimos títulos más y es una persona que tiene mucha experiencia Es muy profesional y es un doctor totalmente reconocido y de mucho prestigio Por eso aquí él decide en Marbella poner también hoy día director de la clínica Food Spot Que todo esto lo vamos a hablar ahora y también de las dolencias, todo relacionado también con la ortopedia y traumatología Además de ser un gran cirujano Buenos días señor Dr. Spure, que ganas tenía yo de entrevistarle Sí, hola, buenos días, muy bien, gracias, ¿cómo está? Realmente estamos encantados porque hace mucho tiempo que tenía muchas ganas de poder hablar con usted Es usted un doctor muy reconocido y está aquí en el centro de Marbella Donde usted decide ya tener su propia clínica que le he puesto por nombre Food Spot Exacto, sí, son ya siete años y medio que estamos aquí Y bueno, la idea fue un poco una mezcla de todas las influencias que he recibido en Alemania Y en Estados Unidos, de todos los hospitales Y bueno, aquí trabajamos con un equipo bastante bueno, joven y bueno Formado en varios países y tratamos de ver a todo el campo de la traumatología, cirugía ortopédica Y especialmente de cirugía de pie y con medicina deportiva La verdad es que nosotros escuchamos mucho hablar de usted, a muchos pacientes que usted ha tratado y curado Entonces eso dice mucho también un doctor que si su clínica funciona tan bien Y tiene tantos clientes por algo será Por eso me gustaría conocer cuál es su filosofía Bueno, pues realmente la filosofía es hacer una correcta medicina Nada más, no hay gran secreto Lo que yo quiero conseguir es tener un círculo entero, completo Ver al paciente, una examinación clínica profunda No en cinco, ni en diez minutos, ni en veinte minutos Entonces, tomamos nuestro tiempo Y con todo el diagnóstico por imagen Luego llegar al punto de la diagnosis correcta Y el tratamiento sea non quirúrgico En mi departamento de fisioterapia O quirúrgico Pues básicamente es más quirúrgico Porque la gran mayoría de pacientes que tengo Vienen de otros países ya preoperados Con una evolución no muy agradable Y son cirugías grandes de pie y tubio Porque eso es mi especialización Digamos la principal Aparte de la medicina deportiva y traumatología Y no hay gran secreto Es simplemente tomarse el tiempo Y encontrar el problema Y quitarlo de la raíz ¿Ha creado usted su propia técnica? Hay varias técnicas No existe una técnica propia Claro que hemos evolucionado Un cierto tratamiento de dolor Que va sin medicación Sin agujas Sin cirugía Eso es una parte Pero las técnicas Especialmente en cirugía de pie y tubio Aplico según las normas De las asociaciones Donde hago muchas charlas En congresos Las asociaciones europeas Y alemanas De cirugía de pie y tubio Especialmente en casos Bastante Complejos Que no estamos hablando Solo del Juanete Del famoso Pero son Las mujeres A causa de ese zapato Con tacón ¿No? ¿O por qué está acosado? Ya que ha salido el tema Bueno Eso realmente No es la causa Es una situación Que puede Fortalecer La evolución Pero realmente Es genético Y el calzado Puede provocar Una evolución Más rápida Pero no es la causa Causa Del Juanete Es más Un regalo De De los madres De los pacientes Y Sí Solo por Por las técnicas Del antepie Existen Aproximadamente 130 140 Técnicas quirúrgicas Que no se puede decir Que un simple Juanete Se trata con Una única técnica Depende del grado De la deformidad Y de la forma Anatómica del pie Bueno A menos va Que la medicina Todas las técnicas Ha avanzado muchísimo Porque yo recuerdo Las primeras personas Que yo escuchaba Que se operaban Del Juanete Era con un serrucho ¿Eh? Como Esto ha cambiado todo ¿No? Sí Ha cambiado mucho Y es una pena Que todavía Muchos pacientes Tienen miedo De cirugía de pie Y normalmente Se dice Wow No te operes Del pie Eso duele mucho Nunca sale bien Pero la verdad Es cuando Se siguen Las normativas Avanzadas Porque El mundo de pie Tuvió a evolucionar En los últimos años Muchísimo Cuando se sigue Con estos protocolos Normalmente Los resultados Son muy buenos Sí Hoy por hoy ¿Qué es lo que más Utiliza? ¿Es el láser? ¿Con qué métodos Trabaja? ¿Con qué cosas técnicas Y equipo? Pues el tema De cirugía De láser O cirugía percutánea Yo personalmente Tengo que admitir Que realmente Operó las complicaciones De esa técnica Que yo No les aplico Yo pienso Que es Una de las Uno de los métodos Que Son nuevos Se pueden utilizar Pero con una indicación Limitada Quiero decir Como Parcialmente Cirugía Percutánea En combinación Con cirugía De verdad Si es correcto Pero exclusivamente Eso no favorezco Yo personalmente Porque tengo muchos pacientes Con complicaciones Que tenemos que Reoperar Pero no digo Que esa técnica Es mala Simplemente Las indicaciones Cuando aplicarla Eso es Uno de los secretos Y bueno Nosotros no Yo no Pero solo Los antepies También Tobillos Prótesis De tobillos Granatrodesis Transposiciones Tendinosas Son deformidades Genéticos Son Pies Después De gran traumatismo Pies Preoperados Hay Pies Neurológicos Con complicaciones El mundo Es bastante Grande Pero aparte De eso Por supuesto Lo típico De la cirugía Ortopédica Caderas Rodillas Eso sí Especialmente En la medicina deportiva Muchas atroscopias De rodilla Porque eso es Una de las lesiones Más frecuentes Con los deportistas Bueno si cree Porque hablamos De deportistas Y siempre estamos Pensando Cuando usted me habla De deportista Y tal Estoy pensando En clientes De una cierta edad Ya de mediana edad O más mayores Pero que pasa Con los niños Cuando nacen Con los pies planos O tienen problema ¿Esto tiene fácil solución O es complicado Tratar un piececito Tan pequeño Como es de un bebé O un niño? Bueno Claro que tengo Muchos Muchos niños Pero Normalmente Hasta la edad De cuatro años Si No es una gran Deformidad No se tecan Los pies De los niños Porque necesitan Evolucionar La propriocepción Tienen que aprender Las fases de marcha Normalmente Si no hay nada grave No se tocan Hasta la edad de cuatro A partir de cuatro Sí Una de la De la patología Muy importante Es el pie plano Infantil Que es Otro mundo Que un pie plano Adulto Y por estos pies Sí existen técnicas Se puede hacer Mucho con Vale No quirúrgicamente Con plantillas Proprioceptivos Neurológicos Activas Pasivas Eso sí Pero también Se pueden operar Bastante bien Con cirugía Cirugías Vale Es una cirugía Que he aprendido En En Italia De profesor Pisan Y el gran maestro De cirugía De pie Del mundo Son O es una técnica Digamos Poco invasiva Que puede corregir Muy muy bien Los pies planos Infantiles Y normalmente Los niños Se levantan El día siguiente Empiezan a correr Y la gran mauría Nunca tiene problemas Fíjense que Es tan importante El pie Es una de las zonas Más importantes De nuestro cuerpo Porque sujeta Todo nuestro peso ¿Cree usted Que lo cuidamos Poco Para la importancia Que tiene? Bueno Es difícil decirlo Yo veo que Más y más La gente pone Más atención A los pies La verdad es que Es el fundamento De nuestro cuerpo Y como hacemos Aquí también Análisis de marcha Y de postura Computerizada Vemos mucho Que cuando La base De la postura No es correcta Tiene gran influencia A las rodillas A las rodillas A las caderas A la columna lumbar También podemos hacer Vídeos de la postura A base Del cambio De las fases De marcha Pues sí Tiene gran influencia Al cuerpo entero Y últimamente Veo que Veo que En la población Ya entra Un poco más La conciencia De la importancia De los pies Pero todavía Se puede hacer Un poco más ¿Cuáles son Los problemas Más frecuentes Que trata usted Aquí en su clínica? Los problemas Más frecuentes La verdad Es la El campo entero De la cirugía Ortopédica Pero por supuesto Como nos hemos Enfocado Mucho A pie y tobillo Son Problemas Bastante avanzadas Yo diría Unos 50% De pacientes Que vemos Tienen Tienen gran problemas De los miembros Inferiores enteros A base De Un gran problema En los pies Preoperados O digamos Insuficientemente Tratados Eso es Digamos La mitad De los pacientes La otra mitad Son Pacientes Que ya se han dado cuenta Que algo no está correcto Y Vienen para buscar Solución Antes de ser operados Y eso es algo Que me gusta Porque para nosotros Es importante Enfocarnos A la prevención A parte de la cirugía O el tratamiento Y Crear Un Una Conciencia En los pacientes Que se puede hacer Mucho antes Que desarrolle Un problema Las varices Que es muy frecuente También Muchas mujeres Muchas personas ¿Pueden influenciar También Alguna dolencia O patología O lesión del pie? Pues las varices Por supuesto Pero esto es totalmente Otro campo Es más el campo De los cirujanos Cardiovascular Porque la causa Del dolor De los pies Es más por circulación Y no es por una deformidad Digamos De huesos Y una cooperación Entre digamos Un cirujano Ortopérico Cirujano Cardiovascular Cirujano Plástico Y también La medicina Interna Veo yo Muy importante También con Los fisioterapeutas Que pueden hacer Un trabajo Muy bueno ¿Alguna recomendación Antes de finalizar La entrevista? Porque sé que luego Vamos a hacer un recorrido Por sus instalaciones Pero antes Me gustaría Que diera algún consejo Alguna recomendación De forma preventiva De forma preventiva Vale Es bastante simple Digamos El grupo de pacientes Sanos Digo sanos En mi opinión Lo más importante Es ver Una vez Cada Tres meses Un fisioterapeuta Para Digamos Un análisis Más o menos De las fases De marcha De la postura Y mirar los pies En el sentido Lo que veo yo Muchas veces Se compran Los zapatos Muy cortos Y así La forma de caminar Es diferente La forma de carga Es diferente Y empiezan problemas Que son Que no son necesarios Plantillas En mi opinión Soporten No corrigen solo Pero soporten El pie Soporten La postura Y pueden ser útil Por Digamos Gente que quieren Hacer deporte Que camina mucho También Lo veo Muy bien Caminar descalzo Pero solo En superficie Blanda Como aquí Tenemos Muchas playas Y el mar Es muy bueno Porque eso Activa Los receptores De la planta Del pie Evitar Caminar descalzo En superficie Muy dura Estiramiento De los tendones De la musculatura De los miembros Inferiores Eso ayuda mucho Y un fisioterapeuta Puede verlo Rápidamente Sin problemas Antes que tiene Que entrar En mi consulta No prevenir Que curar Pero siempre Si nos ponemos En mano Para coger problema No dejarlo Mucho tiempo En manos De profesionales Como el doctor Espure Que ha sido Un placer Para nosotros Estar aquí Y muchas gracias Por recibirnos En su casa En su consulta También como lo ha hecho Si le parece Damos Miramos Un poco Las instalaciones Y algún paciente Que estará por ahí También Por supuesto Hay pacientes Y están de acuerdo Espero que van a decir Buenas cosas Muchas gracias doctor Gracias 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 Gracias